Este video es presentado por Game Changers y doy muchas gracias por el acceso anticipado proporcionado por EA Fire Monkeys. Hola Michiritos, ¿cómo están? Yo soy Michi, bienvenidos a mi canal Michiro. En el video del día de hoy vamos a hablar sobre la prueba de maternidad número 15. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho. Y si me quieres apoyar un poco más, pues lo puedes hacer a través de las membresías que ya están activas en mi canal. Michiritos, miren como están viendo en pantalla, están hermosos estos dos vestidos que tendremos en esta prueba número 15. Tendremos también este hermoso mueble para decorar el cuarto de los bebés. La verdad es que está súper bonito el tono. La pared que ven al fondo también la vamos a ganar en esta prueba de maternidad. El piso que están viendo en este momento también es otro de los objetos. Y la alfombra donde están nuestras Sims es otro objeto. Espero que esta información sea de utilidad, los quiero muchísimo. Y recuerda ver el calendario de misiones para que sepas cuándo estará activa. Nos vemos en el próximo video. Los quiero. Bye.